Este domingo comenzó la entrega de fichas de atención para concluir con el proceso de inscripción en educación básica a primeras horas del lunes en la Secretaría de Educación. Sin embargo, por lo menos 100 padres de familia prefirieron formarse fuera de las instalaciones, pues la ficha solo tiene horario de atención y no un número, por lo que aseguraron que pasaría en la noche en espera de ser los primeros en recibir atención, ya sea para cambio de turno o de plantel. Para mayor información visita diariolaverdad.com.mx ¡Gracias!